Hola soy Adr3-6-0-9 y hoy vengo con un tutorial de cómo descargar un archivo de un servidor que se ha puesto de moda últimamente 2drive.net. Esta es una página para ganar dinero subiendo archivos. Para subir archivos se tiene uno que registrar así que no puedo decir nada más del servidor. Lo primero que veremos serán 3 opciones nosotros tenemos que cliquear en donde pone free. Nos aparecerá liberta descarga a lo cliqueamos. Ahora tenemos que esperar unos 20 segundos. Ya pasado el tiempo nos aparece el CAPTCHAD que en mi caso es el 7771. Cuando esté escrito tenemos que cliquear en donde pone archivo de descarga. Y lo último será cliquear en donde pone clique Erected Outload. Y ya está espero que les haya ayudado. Si tienen alguna duda dejenla en algún comentario.